Checho Álvarez, con amor y sentimiento Como no voy a quererla, su piel es suavecita, su cara bonita y ojos picarones Como no voy a adorarla, si su amor me conjura con tanta ternura que inspira pasiones Como no voy a quererla, si a mi lado se queda como una guerrera lucha mis batallas Como no voy a adorarla, se volvió compañía también mi alegría es la dueña de mi alma La que siempre me espera, la que nunca me falla, es la que duerme conmigo Me llena de besos, me mima, me abraza y se arruncha en mi cama La que no me descuida y pelea con ganas, cuando alguna mujer con ansias de aventura se pasa a su raya Ella es, ella es, la que inspira mi alma Ella es, ella es, la dueña de mi calma Ella es, ella es, la que me vuelve loco Porque es mi complemento, yo nunca podré dejarla Ay amor, bendita seas Como no voy a quererla, si a mi lado se queda como una guerrera lucha mis batallas Como no voy a adorarla, se volvió compañía también mi alegría es la dueña de mi alma La que siempre me espera, la que nunca me falla, es la que duerme conmigo Me llena de besos, me mima, me abraza y se arruncha en mi cama La que no me descuida y pelea con ganas, cuando alguna mujer con ansias de aventura se pasa a su raya Ella es, ella es, ella es, la que inspira mi alma Ella es, ella es, la dueña de mi calma Ella es, ella es, la que me vuelve loco Porque es mi complemento, yo nunca podré dejarla Ella es, ella es, ella es, la que inspira mi alma Ella es, ella es, la dueña de mi calma Ella es, ella es, ella es, la que me vuelve loco Porque es mi complemento, yo nunca podré dejarla Ella es, ella es, ella es, ella es